Receta para hacer escamoles con guacamole. Origen, adaptación de Guadalupe García de León, inspirada en Hidalgo. Rendimiento 8 personas, preparación 10 minutos, cocción 10 minutos, dificultad fácil, costo caro. Ingredientes, 100 gramos de mantequilla, una cucharada de aceite de maíz, una taza de cebolla picada, 400 gramos de escamoles, 3 cucharadas de pasote picado finamente, chile verde picado al gusto, 16 tortillas taqueras calientes, una taza de guacamole básico, sal al gusto. Procedimiento 1. Ponga sobre el fuego un sartén con la mantequilla y el aceite y salte la cebolla. Añada los escamoles y cocínelos hasta que adquieran una tonalidad opaca. 2. Agregue el epazote, el chile verde y sal al gusto. Mezcle bien. 3. Unten las tortillas taqueras con el guacamole y haga tacos con los escamoles. Sírvalos calientes. 4. Puedes sustituir el chile verde, la cebolla y el epazote por chile güero, cebolla morada y perejil o cilantro. ¡Gracias!